Se habla mucho de los beneficios del minimalismo, pero pocas veces nos paramos a hablar de los posibles peligros de este estilo de vida cuando se lleva a ciertos extremos. Dentro de poco se van a cumplir 5 años desde que adopté este estilo de vida, desde que empecé a ser minimalista. Y la verdad es que en estos 5 años aprendí muchas cosas. Les hice un video también hace como 2 años sobre justamente las cosas en las que me había equivocado al volverme minimalista al principio. Pero hoy les quiero hablar un poco de los patrones o las equivocaciones, los errores que creo que casi todos los que empezamos en este estilo de vida hemos cometido como parte de aprendizaje por supuesto. Y que para nada es el objetivo o el fin del minimalismo, porque el fin y el objetivo del minimalismo es que podamos vivir más ligeros, menos pesados, que vivamos una vida más simple, con menos estrés, que sí tengamos menos cosas, pero no solo las materiales, sino también mentales. El primer error sería compararte con los demás. Siempre solemos hacer esto y en especial cuando empezamos en un camino nuevo en nuestra vida, tratamos de mirar y observar lo que hacen los otros para poder imitarlo o para poder analizar si es que estamos yendo por buen camino. Porque pensamos que los demás lo están aplicando de una forma correcta y no siempre es verdad. Puede ser que veas minimalistas en YouTube, leas libros y no es que no estén aplicando el minimalismo de forma correcta, pero no siempre lo que hagan los demás se va a adaptar a tu propia vida y a lo que quieras para tu vida. Las prioridades de cada uno son diferentes, las necesidades de cada uno son diferentes. En el caso de recién es como si te compararas y te sintieras menos, te quedaras por debajo. Podés pensar, wow, todos estos minimalistas lo están haciendo genial y yo mira cuántas cosas tengo. Y entonces quizás te sentís como menos por compararte con los demás y entonces pensás que no podés ser minimalista o que no sos suficientemente minimalista. Pero también te puede pasar que te compares con los demás y digas, wow, pero si yo tengo menos cosas que esta persona, entonces yo soy más minimalista. Como muchas veces me dicen en mis videos, ay, pero si yo tengo menos ropa que vos, entonces cómo podés llamarte minimalista. Yo sí que soy una verdadera minimalista porque tengo tres camisetas. Y esto no es un juego de comparación para nada. También es importante que no te compares con otras personas en tu círculo que también se llamen minimalistas. Y vos digas, ah, pero cómo puede ser que se diga minimalista y después tiene tantos libros. Entonces no nos enganchemos en eso. Obviamente lo estoy aplicando al minimalismo, pero este consejo va para cualquier cosa en la vida. Nunca, nunca jamás te compares con los demás. Ni para sentirte peor, ni para sentirte mejor. Nunca caigas en la trampa de acusar o juzgar a otros por tener más. Ni tampoco caigas en la trampa de sentirte mal o culpable por no cumplir el supuesto estándar que asocias con las personas que son minimalistas. El segundo error que podés cometer es el de obsesionarte con la cantidad de cosas que tengas, con numerarlas, con pensar que no podés tener más de cierta cantidad de cosas. Y estar todo el tiempo contándolas y por ahí sintiéndote mal o culpable por tener más de lo que pensás que debería tener un minimalista. Así que no caigas en la trampa de enfocarte en un número. No hay un número, no hay reglas en el minimalismo. Siempre digo que hay que tener sentido común, obviamente no vas a tener 500 camisetas y te vas a decir que sos minimalista, eso no tiene sentido. Pero ya cuando redujiste tu armario, hiciste una depuración, no importa si tenés 5 camisetas o 15 camisetas. Lo importante es como vos te sientas con tu armario y que tu armario, en este caso porque estamos hablando del armario, no se sienta como una pesadez. Que te sea funcional y que sea algo que de verdad disfrutes. Acá la premisa no es tanto el número de cosas que tenemos, sino que las cosas que tengamos nos aporten valor. Otro error que no tenés que cometer o intentar no cometer es el de volverte tacaño o tacaña, el de no querer gastar tu dinero y el de incluso llegar a un ahorro compulsivo, a una frugalidad compulsiva. Un error que cometemos casi todos, no digo los minimalistas sino todos los seres humanos, es el de que para ahorrar dinero sacrificamos en calidad. Entonces nos compramos las cosas más baratas. Yo solía hacer esto cuando era una persona frugal compulsiva también, ahorradora compulsiva. Llegué a ese punto y encima el minimalismo, como ya les conté una vez, me potenció esa frugalidad. Y por experiencia propia les digo que lo barato termina saliendo caro. No hay que ahorrar en calidad. Al final si compras algo de calidad te va a durar más y vas a ahorrar más dinero. Porque lo que es de poca calidad lo tenés que ir reemplazando cada tanto. En cambio lo que es de muy buena calidad te dura años y años y años. Y tampoco te prives de cosas que de verdad van a aportarte valor por más que no entren en la categoría de súper necesarias. Si únicamente te fijas en lo que es necesario, al final te vas a reducir a muy muy pocas cosas. Y puede ser que cometas el error de sacrificar tu calidad de vida y tu confort. Restringirte, ponerte tantos límites, tantas barreras no te va a ayudar y te vas a terminar cansando. El error número 4 tiene que ver con esto también. Y es con perderte de disfrutar la vida. Porque también te volvés tacaño en el hecho de gastar en ocio, gastar en experiencias. Pensás que no son necesarias. De verdad, no es necesario ir a un restaurante y comerse una comida que cuesta, no sé, 15, 30 euros por persona. No, no es necesario. Pero quizás es una bonita experiencia que podés disfrutar con alguien más. Que podés compartir, que podés llevarte un recuerdo de eso. Y no, tampoco es necesario un viaje o ir a un parque de diversiones o ir al cine si podés ver la película en tu casa. O yo por ejemplo me fui al extremo de directamente dejar de ver películas. Al final hay un punto muy importante en el minimalismo, que es el de valorar más las experiencias que lo material. Así que no te olvides de eso. Porque a veces esas experiencias pueden ser gratis, como ir a caminar a un parque natural. Pero también pueden ser pagas, que quieras ir al concierto de tu artista favorito. Y en ese caso esos gastos son en realidad una inversión para uno mismo. No te paralices en tanto análisis de si algo es necesario o no es necesario. Y trata de conectar más con tu corazón y con tu intuición para saber qué es lo que de verdad, en tema de experiencias, te aporta valor. Y en qué de verdad querés gastar tu dinero. Porque si no al final podemos caer en la trampa de no hacer nada. El error número 5 es que te termine molestando que los demás no sean como vos. Que los demás no tengan un estilo de vida minimalista. Que los demás no te comprendan y que incluso quizás te critiquen. Y acá tenemos que hacer un trabajo personal. Eso está muy bueno también del minimalismo. Es como que vas contracorriente al resto del mundo. Y puede ser que te juzguen. Pero también es un camino muy personal. Entonces nosotros también podemos decidir hasta dónde queremos compartir. No hace falta que vayamos corriendo la voz a todo el mundo diciéndoles que somos minimalistas. Que encontramos este estilo de vida, que depuramos nuestra casa. A veces sin quererlo podemos llegar a alardear del minimalismo. Yo por ejemplo es algo que hago en mi canal. Pero bueno, lo hago para la gente que lo quiere ver. Si es verdad que hago videos de el minimalismo cambió mi vida. Los beneficios del minimalismo. Pero es diferente porque ya alguien a quien le interesa hace click y ve el video. Pero si vamos con esta forma de hablar a todo el mundo. Y solo hablamos del minimalismo. Y de cómo nos cambió la vida. Y de cómo ellos también tendrían que probar a ordenar sus cosas. A depurar, al final terminamos siendo un poquito cansinos. Yo es algo que, como soy muy reservada y medio introvertida. No lo terminé haciendo nunca, creo. A menos que la otra persona se interesara en sacar el tema. Y creo que por eso hice este canal. Para poder sacar toda esta información y compartirla con gente a la que le fuera a interesar. Y le fuera a servir. Pero si estás cayendo en este error de predicar sobre el minimalismo. Tanto en tu círculo, en tu familia, en tus amigos, en la universidad. Es como que te terminas volviendo monotema. Y termina siendo aburrido para la gente que te conoce. Está bueno por ahí compartir un día. Si sale el tema. Sí, ordené mi casa. Tiré algunas cosas que no me servían. Como una forma natural. Pero si todo el tiempo estamos hablando del minimalismo. Y de cómo aplicamos el minimalismo. Y de qué bien nos está funcionando. Y de cuántas cosas tiramos. Y quizás acusamos al otro y le decimos. Pero cómo puede ser que tengas tanta vajilla. O sea, cómo puede ser que les guardes tantos juguetes a los niños. No nos metamos en la vida de los otros. Cuando ponemos al minimalismo como un mérito. Cuando alardeamos del minimalismo. Entonces ahí estamos en una trampa del ego. Y lo que te puede pasar al final. Quizás dándote cuenta. O quizás no. Es que te terminas aislando de las personas. Es verdad que con el minimalismo. Hacemos también una limpieza de relaciones. Por más duro que suene eso. Pero una cosa es que hayas hecho eso de forma consciente. Consciente y deliberada. Y otra cosa es que la gente se termine alejando de vos. Porque ya no aguanta más esta podrida de que te la pases hablando del minimalismo. Y de tu vida perfecta minimalista. Así que fíjate si no estás cayendo en esa trampa. El siguiente error sería que una vez que te pones a ordenar tu casa y a depurar. Termines dejando tu casa vacía. Es importante aclarar que el minimalismo no es vacío. Es verdad que en la estética minimalista. Si nosotros pensamos como en la decoración. Hay bastante vacío. Es como que ves una casa pelada. Con tonos blancos, negros, grises. Pero no significa que eso sea el minimalismo. También hay una forma de vivir el minimalismo que es más extrema. Que viene del minimalismo japonés. Donde la gente vive con muy poquitas cosas. En muy poquitos metros cuadrados. Casi sin muebles. Pero no todos podemos ser minimalistas extremos. Ni ese es el objetivo. Por lo tanto no te pongas como una meta. Dejar tu casa vacía. Tu casa pelada de cosas. Porque ojo puede pasar que te arrepientas. Incluso de haberte deshecho de todas las cosas. Y una vez que las donas, las regalas, las tiras. Ya no hay vuelta atrás. Así que siempre promuevo esto de depurar nuestras cosas. De desechar. De deshacernos de cosas. De una forma intencionada y consciente. Si hay cosas de las que no estás seguro o segura. Guárdalas en una caja. Fíjate. No sé. Después de tres meses. Seis meses. Las necesitaste. Las fuiste a buscar. Te olvidaste de que estaban ahí. Bueno. Entonces si te olvidaste. No las vas a echar de menos seguramente. Pero cuando no estás seguro. Por favor. No tires las cosas. Porque pueden venir los arrepentimientos. Y puede pasar esto. De que te quedes con tu casa vacía. Y de pronto. Te agarre como un vacío dentro también. Y digas. Wow. Pero me deshice de todo. Y ahora. No me siento a gusto en esta casa. Y empieces a comprar cosas otra vez. Entonces tratemos de no caer en este círculo. Que al final terminamos consumiendo de más. Y seamos unos minimalistas conscientes. Otro error que puedes estar cometiendo. Si es que estás empezando en este estilo de vida. Es el de obsesionarte con una vida sostenible. Creer que minimalismo y vida sostenible son lo mismo. Y te vengo a decir que no. Aunque mucha gente lo relacione. No es así. Del mismo modo que minimalismo no es igual a veganismo. O a vegetarianismo. O a zero waste. O a ninguno de estos otros movimientos. El minimalismo es minimalismo y punto. Y además. Si estamos hablando del tema sostenible. Yo creo que el minimalismo tiene como dos caras. Por un lado. Al consumir menos. Se podría decir que estás consumiendo menos recursos. Y eso es bueno para el planeta. Pero el lado oscuro del minimalismo. Es que terminas tirando un montón de cosas. Y eso. Obviamente no es bueno para el medio ambiente. Al volvernos minimalistas. La realidad. Es que tiramos muchísima basura. Hay cosas que no se pueden donar. Hay cosas que no se pueden vender. Con este punto. Lo que les quiero decir. Es que no caigamos en la trampa. De pensar que el minimalismo. Es una vida sostenible. Y a la vez. Estamos tirando un montón de cosas a la basura. Y generando un montón de residuos. Sé muy consciente. A la hora de deshacerte de tus cosas. Trata de reciclarlas. De reutilizarlas. De buscarles un segundo dueño. Si están en buen estado. Hay mucha gente que empieza en el minimalismo. Y termina tirando cosas a la basura. Que estaban bien. Que se podían regalar. Pasa que no todo el mundo. Tiene las ganas y el tiempo. De buscarle una segunda vida. A esos artículos. Entonces quizás es más fácil tirarlos en la basura. Hay veces que veo como bolsas de ropa. Al lado de la basura. O cosas de la cocina. O cosas que sacaron del trastero. Que muchas veces están bien. Están en buen estado. Y la gente las tira ahí. Porque es como que no se quiere hacer cargo. Y ahí es cuando me viene la culpa. Y digo. Ay espero que no hayan visto mis videos. Y que hayan tirado las cosas así como así. Y por último. No caigas en la trampa. O en el error. De únicamente poner el foco en tirar. Descartar. Y depurar. Porque ese no es el fin. Tener no es malo en sí. Pero hay que decidir con intención. Lo que queremos tener. Según nuestras prioridades en la vida. Así que no es que un minimalista no tenga nada. Ya creo que quitamos ese mito. Los minimalistas tenemos cosas. Pero tenemos menos quizás de lo normal. Tratemos de no poner el foco únicamente en sacar, sacar, sacar. Y cambiemos ese foco a tener. A tener sin culpa. Y a tener las cosas que nos hacen felices. Para nada hay que caer en la trampa de sentirnos culpables por tener y poseer cosas. Es hermoso que podamos vivir en esta época donde tenemos tantas comodidades. Donde tenemos infinidad de productos que nos pueden simplificar la vida. Me encantaría conocer qué errores ya cometiste en esto del minimalismo. Contámelos ahí abajo en los comentarios porque seguramente me habré olvidado de alguno. Antes de despedirme te quiero compartir dos videos que tienen que ver muchísimo con este tema. Uno es el de las cosas en las que me equivoqué al principio de ser minimalista. Y otro tiene el título de lo que nadie te cuenta sobre el minimalismo. Y creo que esos dos videos son súper importantes de ver. Es información complementaria a la de este video. Y creo que les puede servir muchísimo para estar como más alerta. Para no caer en la trampa del minimalismo. En el lado tóxico del minimalismo. Ahora sí de mi parte nada más. No te olvides de darme un me gusta en este video si te gustó y te aportó valor. De compartirlo con alguien a quien sepas que le puede servir. Y por supuesto de suscribirte al canal dándole al botoncito rojo y a la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Ahora sí yo te mando un beso gigante y nos vemos muy muy pronto en el siguiente video. Chau.